a mí esa canción se me pone me pone así feliz. ¿Cuál? La canción de la cortina. Apenas que ahorita está el meneadito. No. Súbale, súbale. A ver, el meneadito también, pero yo digo la de la cortina. Como un perrito no en la cola. Lau, bienvenida. Todo bien, yo estoy asombrada de todo lo que tengo en esta mesa y necesito ya empezar este tema de la masticación. La masticación, exactamente. Vamos a hablar de qué es la masticación, Nath, y por qué es importante fomentarla en nuestros perros. Muy bien. Lo primero es que los perros exploran con la boca, ¿OK? Nosotros tenemos que entender que la boca del perro es prácticamente como nuestras manos, ¿OK? Entonces, muchas veces, ¿Y por qué es importante fomentar la masticación? Porque muchas veces nosotros tendemos a que todo lo que el perro muerde, no, no haga eso, suelte, eso no se hace, etcétera, y eso lo que hace es que el perro deje de explorar con su boca y deje de saber usarla. Entonces, luego tenemos problemas de que el perro me muerde las manos, que me anda mordisqueando por todo lado, que es que es muy concho, que etcétera, etcétera, y eso es porque no sabe usar sus dientes. Entonces, la importancia de fomentar la masticación del perro, además de que para ellos es súper relajante, ellos liberan endorfinas, dopamina, que les hace sentir bienestar, placer, autorregulan el estrés, es también para que aprendan a utilizar su boca. Ok. Entonces, esto que tenemos por acá, ¿Verdad? A ver, se puede mostrar. Sí, lo primero, más importante es aprender a diferenciar, Nati, entre lo que es masticación, lo que es un snack, y lo que es un recreativo. Ok. En la masticación tiene que haber ingesta, ¿Ok? Sí o sí. En la masticación el perro tiene que ingerir lo que está pues masticando, valga la redundancia, ¿Ok? Cuando no hay ingesta, por ejemplo, estos huesos de res crudos, o estos huesos deshidratados grandes, es que, ¿Verdad? Que el perro se lo dan a los perros y que los perros no van a poder ingerirlos completamente, eso no es masticación, ¿Ok? Esto es recreativo. Digamos, ¿Cómo es? Ya les voy a explicar. Ok. Como este sería en este caso, que es el más duro, que es la pata de cordero. Ok. Que el perro no lo va a poder ingerir por completo, ¿Ok? Entonces, en ese caso, es importante que tengamos cautela, porque no todos los perros saben gestionar un producto que les huele a carne, sabe a carne, pero no se lo van a poder comer. Ok. A veces eso le genera más frustración, ¿Ok? Entonces el recreativo es aquello duro o demasiado duro que el perro no va a poder comer. El masticable es ingesta, hay ingesta, ¿Ok? Y el snack, pues el snack son los treats o los premiecitos que estamos súper acostumbrados, ¿Verdad? Que pues el perro se lo damos y listo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos. Ahora bien, ¿Cómo elegir un snack? Vea la sardina suya, Gillo, donde está. Esos para la Semana Santa, ¿Verdad? Están hablando. Vea, Gillo. Dice que ella sí come sardines. Ahí está. Claro. Su sardina, ¿Dónde salió? Yo soy como un perro, yo soy como un perro. Ok, entonces, ¿Cómo elegir un masticable adecuado para nuestros perros? Tamaño, del tamaño de la cabeza, chiquillos. ¿En serio? Al largo de la cabeza, ¿Ok? Si no, le podemos dar algo demasiado grande. Ah, entonces sería como algo así. Probablemente, para tus perritos, como algo así estaría perfectísimo, incluso esta partida a la mitad. Ok. Ok, entonces, el tamaño de la cabeza. Luego, hay diferentes texturas, olores. Vean, por ejemplo, esto. Eso es una tráquea. Y eso le encanta a mis perros. Que esta tráquea intenta partirla, Nati, ya que. Yo no sé cómo hacen ellas, pero ellas lo logran. Mira. Con mucho esfuerzo y mucho dinero. Es muy dura, ¿Verdad? Entonces, ¿Qué pasa con este tipo de cosas, chiquillos? Esto es un snack para un perro más avanzadito. Sí. Vean lo que cuesta partirlo. Ahora, eso es una tráquea, ¿De qué? De res. De res. Vean lo que me cuesta a mí partirla. Ah, no, no. Ahora imagínense en el perro. No, ideal. Y la gente compra esto para perros pequeños. Que claro. Y ojo ahí con las emociones, el manejo de frustración, y si más bien, no es lo mismo un perro cansado que un perro relajado. Ok. Terminan cansados, pero no relajados. Luego tenemos. Este es nivel básico, que ahorita les voy a mostrar cómo introducirlo. Una patita de pollo, nivel básico, súper fácil. Tenemos las cositas que son, por ejemplo, con pelo, ¿Verdad? Con pelo, con olor. Vamos a ver nuevamente la patita de pollo nada más para que la gente lo pueda ver de una manera más despacito. Ok. Esa es lo más fácil. Esto es un básico, ¿Verdad? Eso es un básico. Ok. Exactamente. Esto es un básico, entonces digamos que esto es como para que el que el perro empiece y además esto ayuda mucho a limpiar los dientes, ¿Verdad? Muchísimo. Ahora Nati no come tampoco patas de gallina. Eh, no, no voy a hablar al respecto. Ok. Ok, entonces luego hay más avanzados como esto que es más duro, pata de cordero con pelito, tiene el casco, que el casco también se lo pueden comer. También se lo comen. Sí, se lo va eh haciendo como pegajosito, gelatinoso, y se lo van comiendo, ¿Verdad, gorda? Sí, sí se lo pueden comer, pero un perro más avanzado, ¿Verdad? Hay que tener cuidado con eso. Ok. ¿Qué más es facilito? Porque la gente yo sé que me va a preguntar, pero lo fácil. Ajá. Tráqueas, pero de cordero. Vean la diferencia entre la tráquea de cordero y la tráquea de res. Vean cómo se parte esta. Ah, sí. ¿Eh? Entonces, esto se come mis perritas. Mira, esto lo que tiene es un poquito de fibra. Sí, mi amor. Y entonces, la fibra sí que puede tener un nivel de dificultad, pero no tanta. Vean qué fácil se parte. Esto es nivel básico. Ay, Laura, dile. Y vea la otra donde está ahí esperando que se lo den, ¿Verdad? Sí. Tráquea de cordero, ¿Ok? Luego tenemos. Aquí está la diferencia entre una y otra, ¿Verdad? Que aquí están las dos tráqueas. Exacto. ¿Verdad? Este es más avanzado, este es más básico. Ok. Sardinas, ahora que están hablando. Esto a veces para no todos los, para no para todos los perros es fácil por el olor. Lo que es pescado puede, puede ser difícil para los perritos, pero el aporte que tiene esto. Ok. En el nutricional es buenísimo. Ok. Tenemos, por ejemplo, pulmón deshidratado, esto es nivel fácil, para ciertos perros esto puede funcionar como un snack, por ejemplo, para además esto sería como un snack. Ok. Para un perro como los tuyos, esto puede ser masticación perfectamente. Ok. Ok. Entonces, simplemente, digamos, usted toma y ahí va viendo, digamos, los diferentes tipos de niveles, dependiendo de, dependiendo de la raza. Exacto. Y el tamaño del perro. Ajá. ¿Y qué tan experimentado está el perro? Si nunca han introducido masticación, entonces empezar. Bueno, ya luego tenemos esto, por ejemplo, esto es una codorniz deshidratada, yo lamento, ¿verdad? Este, romper corazones y y pido disculpas a los inteligentes sensibles. Ajá. Pero recuerden que los perros son carnívoros, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, esto lo pueden consumir perfectamente, deshidratado, y también tiene un gran aporte nutricional. Además de eso, Lau, antes de ir cerrando, ¿vas a dar algún curso de masticación? Vamos a dar un curso de masticación para que nos sigan en las redes sociales, Instagram, Facebook, porque ahí lo vamos a estar anunciando, probablemente va a ser mediados o finales de agosto, es la primera vez que vamos a ver un curso de masticación. Deberíamos dar a nosotros también. Tipos limitados y por favor, aprovechen. Les voy a mostrar para cerrar, Nati. Ajá. Voy a introducir, por ejemplo, un perro que no sabe masticar nada. Ok. Ok. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, puedo tomar una patita de pollo, ok, y lo que voy a hacer es sostenerla de un extremo. Ok. No la voy a soltársela, voy a dar al perro y voy a sostenerla para que él tenga, no sé si lo ven ahí, que. Ajá. Empezar poquito a poco a triturarla, porque hay perros que esto se lo tragan, ¿verdad? Ajá. Te lo hacen tragado y eso no es lo más correcto. Ok. Entonces, voy a sostener siempre de un extremo, pueden usar alitas crudas de pollo, pueden usar patas crudas, los perros que comen dieta natural, por ejemplo. Ok. Y los que no, deshidratados. Comenzamos siempre a sostener. Ok. Sostenemos de un extremo. Entonces, ya con toda esa información, como ustedes lo tenían en pantalla, y búsquenlo en redes sociales para que puedan llevar también a este curso de masticación. Lau, muchísimas gracias. A ustedes más bien. En serio, por esta clase, el día de hoy, hemos aprendido montones, y bueno, continuamos con más con Gillo.